Oye, salió un podcast de Mari Boquitas contando su historia sobre lo sucedido con Gloria y con Sergi. ¿Tuviste la oportunidad de escucharlo? Gracias. ¿Tuviste la oportunidad de escucharlo? Dile a Mari Boquita que ya hueva, que si no tiene de qué tragar. O sea, que se ponga a trabajar. Porque dice que va a contar su historia. Pero, ay, qué pereza esa pinche vieja. Ay, no, que... Ay, espérate, dame ponerme bonita porque me agarraste con cara de hueva de Mari Boquita. Sin embargo, Gloria, como siempre, con una guerrera, o sea, no deja que nada de esto... Está tratando de sobrevivir a la salversidad, eh, amiga. O sea, tiene que hacerlo. Seguir sobreviviendo a la salversidad, a la gente... ... abusiva. ... a la gente que no tiene más talento que joder. Qué pena, qué vergüenza, qué poquita cosa, qué insignificante, qué poca vida, qué falta de estímulo, qué mediocridad. Pasarse toda tu... ... viviendo de algo tan... ... si has de tener el estómago de cáncer, te vas a morir. Mi per... Mi Urca, oye, pero qué lamentable que de pronto sequen este tipo de cosas. Que a pesar de los años también, ¿no? Han pasado muchos años para seguir vomitando sobre el mismo charco. O sea, qué asco de vieja. Qué hueva. ¿Sí me entienden? O sea, perdónenme que me dé tanto cora que yo quiero mucho a Gloria. Eso no lo va a cambiar nadie. Y yo soy esa que va a su cumpleaños de sus hijos y es mi amiga personal. I'm sorry for everybody. Pero ese no es el punto. El punto es para esta persona como Mari Boquita. Tantos años sobre la misma cagada. ¿No te avergüenza ser tan pequeña, tan insignificante, tan carente de una vida propia? De una existencia tuya. Un logro tuyo. Un sueño tuyo. Algo que tú hayas alcanzado es... Haz algo por ti, p***. ¿Crees que es una forma también de seguir monetizando tal vez con este tema tan complicado? No, hombre, que va a monetizar ya. Eso está más que gastado. Oye, ¿crees que Gloria le afecte esto? ¿Crees que ella emprenda acciones legales en contra de ella? Yo creo que ella cada vez que la quieren joder más como la pelota de ping-pong. Mientras más duro le meten el p***, más pica alto. Así es como yo. Mientras más la quieren chingar, más brilla la p***. Porque ella es perra, ella no ha sido p***. Y es que además dice que... Ella es de la camada mía. Dice que es una secta lo que hubo, no que era un clan conmigo. Ay, van a seguir diciendo m***. Es lo que tiene ella en el bollo y en el cerebro. Gracias. Gracias, manio. Qué pereza, qué pereza que no tengan una... Que no tengan una vida propia, un estímulo, un levantar, un acostarse. Sobre todo ahora que va a salir la serie de Gloria Trevi, ¿no? Sí, eso es bueno, que sigan hablando m***, que la promoción esté mejor. ¿Claro? Gracias. Gracias, manio. Lo quiero, chico. Felicito. 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 Felicito.